MAPE SPORTS TV PASIÓN Y VERACIDAD EN INFORMACIÓN DEPORTIVA Hoy, en 13 en el juego informativo, Piratas derrota 8 carreras a 2 a los leones y se lleva la serie en Campeche. Además, empate a 2 goles en partido del recuerdo y homenaje póstumo. Y también, el jueves llega a Mérida la raquetbolista Paola Longoria. Todo esto y más esta tarde en 13 en el juego informativo. 18 años después, el primer trofeo de campeón para Yucatán en el fútbol mexicano de ascenso, regresó al estadio Carlos Citoralde. Y con este galardón, los jugadores y su director técnico, quienes el sábado pasado, se reencontraron en una noche histórica y de homenaje póstumo para el promotor deportivo Efraín Luguricalde. En la tribuna, no estuvieron las 20.000 gargantas que 18 años atrás festecaron el gol de Miguel Salcedo. Asistieron menos de 1.000 aficionados, quienes, no obstante, disfrutaron volver a ver en el tapete del Olímpico a los jugadores que vistieron el uniforme de los venados tanto en 1998 como en 1993. El momento más emocionante de la noche fue volver a escuchar en un video histórico proyectado al medio tiempo las palabras de felicidad y cariño del entonces propietario del equipo, Efraín Luguricalde, para con la afición y sus jugadores. En la cancha, los venados campeones del invierno 1998 de Enrique López Arza empataron a dos goles con los venados 1993 dirigidos por José Luis Chocolata Hernández. José Luis Malibran, al minuto 25, le puso número al tanteador al cobrar con acierto un tiro penal. Al 33, Amarildo Suárez emparejó los cartones al concretar el primero de sus dos goles de la noche para los venados blancos. En la parte complementaria, Mario Castellanos volvió a poner arriba a los astados verdes a los cuatro minutos de la reanudación. Pero 24 minutos después, el brasileño Amarildo Suárez puso cifras definitivas. Freddy Sanzores, José Tún y Eliezer Castillo sancionaron este partido. Algo inigualable, digo, el ser campeón siempre representa una satisfacción muy grande, pero principalmente por el esfuerzo que había realizado este equipo, por todas las circunstancias que se habían dado, y que iba a tener la oportunidad de estar cerca de mi familia para compartir ese éxito. Yo estaba muy contento, la verdad, muy feliz, incluso en el festejo y en la fiesta, porque raras veces algo, andaba hasta bailando, imagínate, dando brincos. Apoyado por rallies de tres carreras en la quinta y sexta entradas, Rolando Valdés obtuvo su cuarta victoria de la temporada, tras guiar el domingo a los Piratas de Campeche a una victoria de ocho carreras a dos ante los Leones de Yucatán en el estadio Nelson Barrera, triunfo que les permitió llevarse la serie dos juegos a uno. Dave Zappel anotó en el primer episodio la carrera de la quiniela, tras conectar cuadrangular solitario. En la quinta entrada, los filibusteros perdían dos carreras a una, y con tres carreras le dieron la voltereta al partido para tener una ventaja que ya no perderían. En el sexto rollo, Campeche aseguró el partido con otras tres carreras, producidas por Fernando Flores y Maxwell León. En la séptima entrada, Pirata cerró su cuenta de registros con su última anotación del partido. Yucatán, por su parte, conectó siete imparables y anotó dos carreras. En la segunda entrada, Luis Alfonso García conectó sencillo, y luego llegó a tierra prometida con batazo de Humberto Sosa. En el cuarto capítulo, Jesús Valdés timbró la segunda y última anotación melenuda, aprovechando un mal tiro de José Castillo a batazo de Albino Contreras. Este martes, los Leones de Yucatán abrirán serie de cuatro partidos en el Beto Ávila de Cancún para enfrentar a los Tigres. La Asociación Sueños e Ilusiones y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, en coordinación con el diputado federal Francisco Torres Rivas, traerán del 19 al 21 de este mes a la dos veces campeona mundial de racquetbol, la mexicana Paola Longoria, quien incluirá una conferencia y participará también en un juego de exhibición, según se anunció este lunes en conferencia de prensa. Ella llega a nuestro estado el jueves a las 10.30 de la mañana, estará en el aeropuerto, de ahí ella visita al gobernador, inaugura un torneo de squash, pero antes en la Subaru va a hacer la rueda de prensa. La Subaru son patrocinadores oficiales de ella a nivel nacional. El día viernes ella tiene programado la conferencia con deportistas de alto rendimiento, en donde se está invitando a diferentes universidades, igual alumnos del CAR, que sabemos que es donde está el potencial de deportistas de nuestro estado. La Asociación Sueños e Ilusiones y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, en coordinación con el diputado federal Francisco Torres Rivas, traerán del 19 al 21 de este mes a la dos veces campeona mundial de racquetbol, la mexicana Paola Longoria, quien incluirá una conferencia y participará también en un juego de exhibición, según se anunció este lunes en conferencia de prensa. Surgió la curiosidad de conocerla, leyendo un poquito acerca de lo que es Paola Longoria. Nosotros en Sueños e Ilusiones nos dedicamos a trabajar con Doctor Sonrisas, con niños, con la sociedad, impulsando el deporte. Y al ver la necesidad de ese pequeñito, hicimos contacto con ella. Ella muy humanamente dijo, sí, perfecto, yo acudo a su estado. Y pues aprovechando que ella está por acá, pues qué mejor oportunidad para los deportistas que quieran conocerla. La racquetbolista Paola Longoria, quien este domingo en California alcanzó su título número 71 y 15 en forma consecutiva, arribará a Yucatán el jueves 19 de mayo a las 10.30 de la mañana. En su primera actividad se reunirá con autoridades estatales. Posteriormente inaugurará un torneo de squash. El viernes impartirá una conferencia en el Gran Museo del Mundo Maya y por la noche participará en un juego de exhibición. Con el fin de promover el deporte entre los estudiantes, la escuela primaria Ixcán Cijó conmemorará el próximo viernes 20 de mayo su cuadragésimo aniversario con una carrera de 4 kilómetros que tendrá como salida y meta el plantel que se ubica en el fraccionamiento Jardines de Mérida. Bueno, más que nada el motivo de la carrera es celebrar los 40 aniversarios de la escuela. Será este viernes 20 de mayo a partir de las 7 de la mañana hasta las 11 del día. Nosotros estamos tratando de impulsar más que nada el deporte. Entonces, como mencionaba anteriormente, aquí se trata no solo de buscar la enseñanza en los niños, sino de educar a niños de manera integral, en donde el deporte es parte importante de nuestro desenvolvimiento, parte para la vida, parte para seguir adelante. Renati Puga Jiménez, directora del plantel, informó este lunes en conferencia de prensa que la carrera saldrá el viernes a las 7 de la mañana a las puertas del edificio del colegio. Se dirigirá hacia la macroplaza, donde le dará la vuelta a la glorieta del Ixtabay, para luego finalizar en el mismo edificio de la escuela primaria. La carrera es, más que nada las dividimos en varias categorías. La de primer nivel, que es para primeros, segundos y terceros, niños de primaria. La del segundo nivel, que es cuarto, quintos y sextos. Hay otra categoría que es para exalumnos, niños que deseen que ya están en la secundaria, prepa, universidad, que deseen participar y público en general. Como le decimos, la escuela le abre las puertas a todos. No es nada más para gente que viene de la escuela, sino que queremos invitar a todo el público para que vean lo que el Ixtabay ha logrado en sus 40 años. Las inscripciones se realizarán en la escuela y tienen un costo de 10 pesos. La Justa Atlética está abierta para el público y para los alumnos de la institución, quienes podrán participar en cuatro categorías diferentes. El deporte es intensidad, entrega, polémica y pasión. Mario Peniche y Antonio Lizama te presentan todas las facetas deportivas en 13 en el Juego. Miércoles y viernes, 12.30 de la tarde. Vívelo intensamente por 13 Visión. La imagen de nuestra gente.